Isaías capítulo 32 Amén No sé si está Aarón por ahí Isaías capítulo 32 Y bueno antes de que continúe quiero preguntar Si hay, ¿cuántas mujeres hay aquí arriba de los 50 años? No de peso sino de edad Levante la mano por favor El más quiero que se pongan de pie porque quiero contarlas Quiero contarlas por favor Mujeres de 50 para arriba Uno, dos, tres Mujeres Está muy peluda esa mujer Wow Ya te notaba algo raro Ya te notaba algo raro Hoy se acaba de salir de closet la hermana Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bienvenida Bienvenida Y le vamos a echar a la migra Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno Son, son suficientes Son suficientes Yo quiero pedirle a todas las que están aquí a revés en cuenta Que pasen por favor aquí adelante Viendo hacia acá, viendo hacia acá Si ya se gana una línea, hagan una línea grandota No, no, viendo hacia mí Viendo hacia mí Viendo mis lindos ojos Pero todas así, todas Listo que todas se repartan así Todas formaditas Ok ¿Cuántas son? Una, dos, tres Son las únicas Porque después no quiero que salgan Ay, ya me acordé que yo sí tengo Ah, mire, ya están saliendo Órale, yo nada más conté veinte Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Treinta y tres ¿Seguras? Eh, mira Es que tengo cuarenta y nueve Once meses Y veintinueve días ¿Segura no hay nadie más de cincuenta para arriba? ¿Dónde está Juanita? ¿Dónde está Juanita? Ah, y la Lupe, mira ¿Seguros? ¿Por qué? Porque ya no, después ya no Ay, pastor, que creí, ya me acordé ¿Por qué? Ok ¿Está usted lista? Agarre una noche buena, por favor Agarre una noche buena Ah, mire Ahora sí, verdad No digo yo Y váyase a su lugar No les coja Agarren la que sea De todos modos se le va a secar Son de plástico No Mira Juanita Así oyó Cuando dije nada más Agarren una noche buena Gracias hijo No hija, esa no Mira, mira Esa ya trae una oreja colgando Quítenle esa y póngale una mejor Es más A Juanita dale dos Que se lleve dos Juanita Ahí pónsela a tu marido Para que la cuide El inútil Ahí en lugar de estar de criticón Que te cuide tu noche buena Ok Mujeres de 40, 49 Pónganse de pie Zúmbale Ya se acabaron Aleluya A ver dónde están Sí, no, ya No sé cuántas me quedan No sé cuántas me quedan Allá hay otras escondidas Allá hay dos Abajo de las escaleras Bien No sé si me alcancen Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce A ver Estas primeras doce Pásenle de aquí Con T12 No se van a salir Con que hay Vengan y recojan Una noche buena Ahora No sé de quién son Las noche buenas Pero yo las estoy regalando Este chela Estás aplastando A eso Gracias ¿Me quedan todavía Algunas vivas? Sí, todavía Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete ¿Hay arriba ahí? ¿Hay arriba ya no hay? Allá abajo Ya no hay más Son todas las que hay Pueden subirlas Son todas Dátela de la oficina De la pastora también De este lado Pásenle por favor Chicas Les prometo Que el año que entra Voy a traer Doscientas noche buenas Quiero decirle Que sí Aparté Doscientas noche buenas Pero Hubo una Helada En los lugares Donde fui Y de hecho No Y de hecho Hubo lugares Donde Se fueron a la quiebra Me quedan muy pocas Pueden pasarlas En medio Por favor Espero que alcancen Fue de todo corazón Pero prometo Traerle a todas Las mujeres El próximo año Si saliendo Hay alguien Que les pida La noche buena Se la devuelven Porque creo que Es el dueño De las noches buenas No, no es cierto Son para usted Isaías capítulo 32 Ya está usted ahí Dígase lo que dice El versículo Versículo 7 Fíjese lo que dice El versículo 7 Las armas del tramposo Son malas Las armas del tramposo Son malas Trama intrigas Intrigas inicuas Para enredar A los simples Con palabras mentirosas Y para hablar En juicio Contra el pobre Es impresionante Como hay gente Tan mala Tan mala Que hasta habla mal Del necesitado Hay gente que es mala Hay mucha gente mala Gente que necesita De la luz de Jesús En sus vidas Pero me encanta El versículo 8 Fíjese lo que dice El versículo 8 Pero el generoso Pensará Generosidades La persona que es generosa Siempre piensa En cosas generosas Nosotros teníamos Aquí en la iglesia Una hermana Ella se llamaba Lupita Ella está ahorita Ya en la presencia De Dios Ella fue La tesorera De Grupo Vida Nueva Durante muchísimos años No sé si esté allá Ayudando al Señor Allá arriba En la administración De las bodas del Cordero Porque era una mujer Bien íntegra Pero tú ibas a su casa A cualquier cosa Y fuera quien fuere No nada más el pastor Puede ir cualquier persona Y no te dejaba salir Sino una manzana O almorzar Ya comiste No que si Entonces Siéntate Te voy a dar Unos platanitos Con crema No es que tengo prisa Bueno llévate una manzana Llévate una naranja Hay mucha gente generosa Aquí en Vida Nueva Hay mucha gente generosa Este Mucha gente Que está siempre buscando A quien ayudar Y eso es una gran Gran bendición Es algo que no se puede Desaparecer en nuestra iglesia Dice aquí que el generoso Siempre piensa Generosidades Dice Y por Generosidades Será que Wow Si No es lo que haces Sino como lo haces Lo que te va a exaltar Yo no sé Yo no sé si va a haber Un tiempo En el cielo En donde Dios Diga Y con ustedes Todos los generosos Quiero presentarles A todos los generosos Que de generación En generación Fueron siempre Generosos Y los va a mandar Llamar Y los va a poner Delante de nosotros Y nosotros Les vamos a aplaudir Y los vamos a exaltar Pero aquí en la tierra Dios exalta al generoso Dios exalta al generoso A veces estamos Guardando las cosas Estamos atesorando Las cosas Y como le digo Luego usted Mi hermana Mi hermano Un día se va a morir Y usted estuvo Cuidando tanto Esa cosa Y llega su nuera Tiene esa porquería Si Estoy harto De ver esa cochinada De tu madre Cada que veníamos A su casa Y ahí estás tú Atesorándola Mi hermana Si No dejes que las cosas Se pudren Tampoco te llenes De cosas Para que Dios No pueda darte Cosas nuevas Tenemos que ser Generosos Y Hoy es el último Culto del año En vida nueva Hoy es el último Culto del año 2010